Hoy os vamos a enseñar a hacer una pizza facilísima de bacon y cebolla. Aquí tenemos los ingredientes, bacon, cebolla, bien de queso mozzarella, tomate frito, unos champiñones laminados, orégano y un poco de comino molido, que os vamos a enseñar con truco para la salsa. Y la masa, ¿no? De la pizza. Y la masa de la pizza, claro. Que en este caso es de Buitoni, nos gusta mucho, pero puede ser cualquiera de supermercado. Y es tan sencillo como abrir nuestra base. Esta es una base rectangular de las grandes. Y la vamos a poner sobre la bandeja del horno. Ya está estirada y el primer tip que os vamos a dar, el primer consejo, va a ser sobre la salsa. Una salsa de tomate como esta, que es tomate frito, le vamos a añadir un poco de comino molido. Y esto le va a dar un toque súper especial. Un poquito. Y removemos. Echamos la salsa de tomate sobre la pizza y extendemos. Como veis, hay que ser generoso con el tomate. Segundo consejo que muy poca gente conoce, es poner el horno solamente con calor por debajo y meter nuestra base únicamente con la salsa de tomate durante 10 minutos. Esto lo que va a hacer, va a ser darle consistencia a la base, que esté crujiente, para luego echar el resto de ingredientes. Y lo metemos en la parte baja del horno. Cuando vemos que la masa se ha cocinado un poco pero no ha llegado a tostarse, es momento de sacarla y seguir con la elaboración. Tercer tipo, consejo, es echar lo primero de todo el queso. Hay mucha gente que echa todo el ingrediente y luego el queso para que se funda por encima y demás. Pero no, el queso siempre, siempre hay que echarlo después del tomate, en la base. ¿Queso o queso? ¡Queso! A poder ser queso. Echamos queso de manera muy generosa. Y ahora vamos a echar la cebolla. La vamos a poner. Me encanta la cebolla. Oh sí, está muy rica. El champiñón. Oye, también nos podéis dejar en comentarios de qué sabor o de qué ingredientes son vuestras pizzas caseras favoritas. Eso es, y además con estos consejos os van a salir increíbles. Y por último hay que poner el ingrediente que queremos que más se cocine, salga crujientito y en este caso es el bacon. Y ya veréis qué crujiente y qué rico va a quedar. Y por último le vamos a echar un poquito de orégano que le va a dar un sabor y un olor muy muy ricos. ¡Meraviglioso! Es momento de cambiar a calor por encima y por debajo con el ventilador. Si no tenemos ventilador no pasa nada. Y vamos a meter la pizza esta vez en la parte media del olor. Y vamos a dejar aquí más o menos durante otros 10 minutos, 10-12 minutos o hasta que veamos que la pizza esté totalmente dorada. Y pasados 10 minutos este es el aspecto de nuestra super pizza de bacon, cebolla y unos ricos... ¡Champiñones! ¡Champiñones! Eso es. Queda la base totalmente crujiente, buenísima. Muy finita además. Y los ingredientes totalmente cocinados. Así que nada, con estos tres consejos vais a hacer una pizza que va a ser la gloria de todos los vecinos porque huele de maravilla. Suscribiros al canal y seguidnos con la campanita activada para conocer todas nuestras recetas. ¡Hasta luego!